PRODUCCIONES MUÑOZ MIGA VA A GACIÓN Y SABES MI COMPADRE MARIO JUNIOR MAMOSO GACHITO EL PEQUEÑO NÍA LO PUDO ES LA MALDITA NIBELDAD AL MAMOSO ÁNGELO EÑA NOS ACOMPAÑA SU COMPADRE OSHA MACANO DEL VARIO DE SANTIAGO YA PRESENTE PARA MI CHELADA ES LA BRUJA PARA CHELO BLACO DE QUE NAPA VIOLÍ CEBOLLINAS FAMOSO MALACOMA Y EL PUETO VAMOSA LEXY SIEMPRE FANIA Y EL COMPADRE EL FLACO MALDITOS CRECHONES DE LA LOJA MESA PARA COLOMBIANOS SE LLAMAN ES EL RUFFLE BIENVENIDOS HOY MI COMPADRE MIGUEL EL VAMOSO PRI Y NACIÓ MARTINEZ Y EL TACIÓN DE DONACIÓN SON DINEROS DE PAN FAMOSO CUITO CHICAMÁN ESCUCHOS CUITAS DE CHONACA MI MURIO MOLO POR MI HERMOSA Y JESI SAMORO MALCITO ROJAS ANIS AYUNI LA SEGUNDA FLECIÓN DE VUEL POMOSO Y NUCHES CAGADOTO LOS MALDITOS Y RENALES DONCAMOS PARA EL NOSCO SU MOSQUITO LA MANA CAGADOTE VEN HASTA TEN CURIO PARA LO QUE ME VEN LILLA SEGUNDA Y SIEPEN SEGUNDA Y SIEPEN OCOSOS MALDITOS ALMAÑINES SON LAPENIDOS COMA Y CEME COLAFLANIA PARA LA OUJAS DEL ENANO MALDITOS IVERdADES PUBLICIDADES DE VE PPTV MANAZOCHI SAMARASÁN CAMPECHE SAMORA NOXI DE ASCHINA JUNIOR Producciones Muñoz Producciones Muñoz Producciones Muñoz Producciones Muñoz Producciones Muñoz Para Cádiz y Luz, año 97 Para el famoso Mario Mario Junior Para Cris de Sá, para el famoso San Felipe Y siempre con la maña internacional Hasta que Dios lo decida Princesinas puicholas, sabedictos, porque en Iguacán Todos los chicos, fantásticos En las hermosas caninas, y en los que marcharon Y siempre con la maña Reducciones Niños Para Cádiz y Luz, año 97 Princesinas puicholas, para el crowd San Felipe, Luz, Luz, Luz Para Cádiz y Luz Para Cádiz y Luz Para Cádiz y Luz Y siempre con la maña internacional Princesinas puicholas, para Cádiz y Luz Pienes con las islas, y ser Papamantia 97 Records El famoso Churro Churritos Para Mario Mario Junior Para Cádiz y Luz Para Cádiz y Luz La señora Julia La pequeña Maidil Y los bodas de las nives, otra vez Para la familia noble Para jazz y baña, pequeña muñeca Tantes blues Para chicos fantásticos La gente es amigadito Para todos los bolos el amor Soya salsa, chicha chamoy La bella mía de la niver Los ruso de brajito Para doce bodas, la maldita es libertad Que vengo a la paña Gustano Pinocho, el ni mas Agostres quince Para el famoso Ángelón Del barrio de Santiago El abuelo y el famoso Ziggy Ricky Para el famoso Felina Camartines La que de Dona Cinta El pequeño Arturi La pequeña Chami G El pequeño G Su esposa Rami y Zangy siempre Mania Para Y con males hombres Samala Lina Susi Siempre Siempre Dice Ahora Ayer no va a ir en Seattle Las nubitas a Divos Acá donde peñeamos Se llama Marcino Rojas La doble F Vigiletero de Angelopolis La banda bienvenida soy La suba dieciséis Para Mato Robbins y ese cholla Están y saludos para mi perro favorito El guerrero corta la cadena El mandino de San Antonio Cacalotepec Que le pega a su señora Esteban Lach Y siempre Mania El impresionante Producciones Muñoz Mania